Hola amigos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad he preparado un tutorial para que sepan cómo tramitar su certificado de antecedentes policiales para uso nacional a través de internet. Ok, este es un tutorial completo en el cual vamos a empezar de una vez. Bueno, una vez que estén ubicados en la página del gobierno, gov.pe, voy a dejar el enlace en la descripción del video. Le damos clic aquí, a esta opción que dice certificado de antecedentes policiales. Y una vez que estemos en este menú, nos vamos a ir aquí, a la opción de obtener certificado de antecedentes policiales. Bueno, uno de los requisitos para poder tener estos antecedentes es realizar el pago. El pago lo pueden realizar en el mismo banco, también a través de internet. Yo voy a explicar todo, cómo realizar el pago a través de la página www.pagalo.pe, como aquí lo indica también la policía, que se puede pagar a través de las ventanillas del Banco de la Nación o a través de pagalo.pe. Bueno, vamos a, una vez que estemos aquí, en pagalo.pe, tenemos que registrarnos, tenemos que tener un usuario, aquí ustedes colocarán, yo ya tengo mi usuario registrado, simplemente es como cualquier correo que uno quiera crearse. Entonces, generan un usuario y después de esto, nos vamos a ir a esta opción, donde dice que desea pagar. Aquí nos vamos a la opción de policía nacional del Perú y buscamos la opción de certificado de antecedentes policiales. Aquí, bueno, aquí colocan el DNI de la persona a quien van a sacar su certificado de antecedentes policiales. Vamos a colocar el DNI. Bueno, el costo es 17 soles. Vamos a efectuar el pago por internet. Aceptamos los términos y condiciones. Colocamos pagar. Y colocamos el medio de pago. Aquí llenamos los datos de la tarjeta a pagar. Voy a llenar. Una vez que estén llenos los datos de la tarjeta, le dan clic aquí a pagar. Y nos dice que el pago ha sido procesado exitosamente. Entonces, ahora, este voucher, nosotros lo vamos a necesitar. Ahora, para tener el voucher o la constancia de pago de tasas, le vamos a dar clic aquí. Y vamos a ver el estado de esta tasa pagada. Colocamos aquí ver en la opción detalle. Bueno, aquí descargar o ver, igual. Y ya tenemos la constancia del pago de la tasa. Aquí donde dice nuevo trámite. Bueno, aquí aceptamos las condiciones. Colocamos aceptar. Siguiente. Y aquí vamos a colocar los mismos datos que aparecen aquí, como ejemplo. Aquí vamos a ingresar el número de la secuencia, que es este que está aquí abajo. Miren. Entonces, vamos a irnos a nuestra constancia. El número de la secuencia sería este. Ok. El código de caja, que sería este. Y el día de mes y año, que es hoy, ¿no? 26 de octubre. Colocamos buscar. Y aquí colocamos los datos de la persona de la cual vamos a sacar sus antecedentes penales, tal cual está en el DNI, ¿no? Vamos a colocar. Colocan validar. Aquí están los datos. Aquí motivo de la expedición. Colocan, bueno, en este caso es para trámite administrativo. Ponen generar certificado. Y aquí descargamos el certificado. Y ya tenemos el certificado de antecedentes policiales de esta persona. Y así, igual, ustedes pueden descargar su propio certificado. Se dan cuenta de lo fácil que es descargar este certificado. Eso ya depende de cada uno de ustedes para que hagan su propio trámite. ¿Ok? Así concluye este tutorial, amigos. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, dejenlo en los comentarios. Cuídense mucho.